Bienvenidos a Cocina con Ho Tao y Shenhe ¿Algo que quieras decir, Shenhe? Huevos Poético Ahora sí, hoy vamos a hacer un pastel de chocolate Necesitamos un tazón ¿Qué más, Shenhe? Ganas de vivir Sí, el siguiente paso es muy importante Vas a la pastelería de tu preferencia Compramos un pastel de chocolate Miren, qué hermosura Y listo Ya sabemos cómo preparar un pastel de chocolate ¿Y para qué el tazón? Casco Miren, qué hermosura Miren, qué hermosura